Y el departamento de la policía de Yuma informa a la comunidad sobre un delincuente sexual de nivel 3 con alto riesgo de reincidir que vive en la ciudad de Yuma. Mario Chauncey de Prieta de 58 años vive en la calle 25 y la octava avenida. Mide 5.8 pies y pesa 260 libras con el pelo negro y ojos marrones. Entre octubre y diciembre del 2001 de Prieta cometió abuso sexual de una menor en Idaho y en el 2007 fue condenado. En el 2016 fue condenado por no registrarse como delincuente sexual en el Tribunal del Distrito de Washington. En el 2023 de Prieta fue condenado por no registrarse como delincuente sexual en el Tribunal Superior de Yuma. Ahí lo tiene.